Una nueva historia que comienza con bastante cariño sincero, humildad, sencillez y pasión Con nuestra música angina, porque nos sentimos orgullosos de ser peruanos ¡Abran paso! ¡Aquí llega! ¡Ven al suelo! ¡El inconfundible! ¡Para conquistar a las cintiñeras! ¡Millón de gracias! ¡Estudio! ¡Otilo Naldi! ¡La mano versátil! ¡Cuando me vaya de aquí vas a llorar! ¡Tú no supiste valorar mi cariño! ¡Te quedarás solita! ¡Rogarás que vuelva! ¡Tal vez será yo estaré! ¡En brazos de otro cariño! ¡Te quedarás solita! ¡Rogarás que vuelva! ¡Tal vez será yo estaré! ¡En brazos de otro cariño! ¡Vas a llorar por mi amor! ¡Vas a implorar que yo te perdone! ¡Recordarás que mi amor! ¡Si vale la pena! ¡El día que me vaya! ¡Vas a llorar por mi amor! ¡Vas a llorar por mi amor! ¡Vas a implorar que yo te perdone! ¡Recordarás que mi amor! ¡Si vale la pena! ¡El día que me vaya! ¡Sendirás mi ausencia chiquita! ¡Me dirás que vuelva contigo! ¡Pero ya será muy tarde! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Entra, salida, pinta! Cuando me vayas de aquí vas a llorar Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tal vez será yo estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tal vez será yo estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorar que yo te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorar que yo te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Llora, 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 chiquita Llora, 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 chiquita Sin que nadie te consuele Así sabrás Que mi amor Que mi amor Si valió la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorar que yo te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Si vale la pena Que buena Ay, 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 acucho A punimac A la buena Bancay A Bancay A Bancay Y nos vamos a Bancay A Bancay Bancayo La ciudad incontrastable Que prueba, que prueba Esa cabecita A Bancay A Bancay A Bancay De la ciudad incontrastable